El clúster automotriz de Aguascalientes está conformado por 30 empresas extranjeras y locales, sin embargo, en la actualidad trabajan en coordinación con el gobierno estatal y centros educativos con el objetivo de desarrollar tecnología propia para fortalecer el mercado interno. El presidente del Grupo Industrial Automotriz de Aguascalientes, Cuitláhuac Pérez Cerros, declaró en entrevista con Otimex que desde hace 30 años este sector se ha consolidado en la entidad detonando la economía local. La gran diferencia de poder trabajar en la industria automotriz es empezar a invertir en tecnología de punta e empezar a implementar sistemas que ayudan a controlar por completo todos los procesos de producción y lograr una eficiencia y productividad al mismo nivel de cualquier empresa extranjera. Pérez Cerros considera que en México la innovación y especialización tecnológica automotriz han sido lentas por lo que el sector se ha mantenido dependiente de otros países como Estados Unidos, Alemania o Japón. Vamos a suponer, si nosotros no vamos acorde a lo que los demás países van metiendo respecto a la movilidad, lo que va a pasar simple y sencillamente es que nuestra economía va a seguir dependiendo de otros países, no vamos a tener nosotros un mercado interno fuerte. El pasado 1 de noviembre, la empresa alemana Continental anunció una inversión de 1.600 millones de pesos para la construcción de una nueva planta de producción de partes automotrices en Aguascalientes. La razón por la que hemos escogido Aguascalientes es definitivamente por la disponibilidad de talento, ese es el punto más importante, el talento disponible, la relación con la academia, por supuesto la seguridad que se ve en el estado y el clúster industrial que ya existe. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, Ricardo Martínez Castañeda, manifestó que la principal participación del gobierno es la de facilitar la sinergia entre los sectores automotriz y educativo para impulsar la economía del estado. Tenemos que estar listos, ellos no se hubieran venido si nosotros no le damos la garantía que nosotros estamos generando capital humano necesario para que ellos estén trabajando. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.